Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Corto Click. Bueno, hoy les traigo el review de este teléfono, el Huawei Nova Y90, así que vámonos con el video. Muy bien, ¿qué es lo que trae esta caja? Viene con su teléfono, por supuesto, herramienta para cambiar nuestro SIM, case de plástico, cable de USB a USB-C y su brick cargador de 40 watts. Que de hecho la batería de este teléfono es de 5000 mAh, así que vamos a tener una super batería bastante grande para tener rendimiento de por lo menos día y medio, dos días, dependiendo del uso que le demos, por supuesto. Viendo un poco su diseño, bueno, es un diseño que me gusta bastante, empezando con el material de la parte trasera, que es como un plastiquito que se ve de bastante buena calidad y no trae huellas, no atrae a las huellas, eso me encanta, creo que es una de las cosas que todos buscamos, a pesar de que utilicemos case para el teléfono, si no quisiéramos utilizar un case, vamos a tener un teléfono bastante bonito y limpio, la verdad, en la parte trasera. En la parte de la derecha tenemos los controles de volumen, también la huella digital, que por cierto, es bastante rápida, es algo que me ha gustado muchísimo, es una huella digital que está bien, bien trabajada y bastante rápida, super bien en ese punto. En la parte de arriba tenemos la entrada de headphone jack de 3.5 milímetros, super bien que tenemos esa opción todavía. En la parte de abajo tenemos la entrada de SIM, también tenemos la entrada de USB-C y el speaker. En la parte trasera tenemos la cámara principal de 50 megapíxeles, también una cámara macro de 2 megapíxeles y su cámara de profundidad de 2 megapíxeles. En la cámara frontal tenemos que son 8 megapíxeles. La pantalla de este teléfono es una pantalla IPS LCD de 6,7 pulgadas con una taza de refresco de 90 Hz. Así que vamos a tener una pantalla rapidita. La verdad es que le hice las pruebas correspondientes y se mueve bastante bien a la hora de ingresar a aplicaciones y este tipo de detalles. También yo creo que se ve bastante bien en cuanto a colores, en cuanto a nitidez y también importante en cuanto a brillo. Yo creo que es una pantalla bastante brillante y eso está super bien. Como otras características técnicas tenemos que este teléfono trae un procesador Snapdragon 680 4G. También tiene 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Muy bien, ya viendo las fotografías de ejemplo que hice para ustedes, podemos ver la cámara principal de una vez. Yo creo que tiene muy buena resolución. Estos 50 megapíxeles ven bastante bien. El rango dinámico me gusta muchísimo. Vemos que las sombras no están tan oscuras. Entonces eso quiere decir que tenemos muy buen rango dinámico. Los colores bastante acertados según veo acá. Y vamos a ver la segunda foto que ya es un zoom de 2X que le hice. Mantiene el rango dinámico importante y sus colores, pero en la nitidez se ve un poquito ya como digital. Yo creo, aquí no sé cómo lo notan ustedes. Yo lo veo ya un poquito ya más digital. Y ya yéndonos a las 8X, sí, obviamente le falta muchísimo la parte del zoom. Creo que es algo en lo que se puede mejorar bastante. Vámonos ahora con las imágenes de selfie. Acá tenemos el selfie que lo noto, yo creo que está bastante bien a nivel de detalle y nitidez. Esos 8 megapíxeles están bastante bien. Y vamos a ver en el selfie en retrato que, bueno, en el selfie en retrato sí le hace bastante falta trabajo. Yo creo, podemos ver aquí en la parte del pelo y las orejas que sí se ve muy desenfocado. Hubiera deseado que las orejas estuvieran enfocadas y también parte del pelo que podemos ver está batallando bastante este teléfono para poder recortar. Pero si no usamos la parte de retrato, pues se ve bastante bien. Yo creo, es un selfie bastante nítido. De hecho, vamos a ver la prueba en video que hice con la cámara selfie. Hola gente, ¿cómo están? Estoy haciendo el review del Y90, del Huawei Y90, para que me digan cómo se ven, cómo se escucha. En esta selfie, ¿verdad? El video de un selfie. Vamos a ver la transición de la luz al cielo. Ahí como pueden ver, un hermoso cielo. Y cuando vuelvo, hace la transición. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo escuchan? Díganmelo ahí en los comentarios. Muy bien, aquí en la parte del video podemos notar que los colores yo creo que se mantienen. Son unos colores bastante bonitos. Creo que no se va ni muy saturado, ni muy lavado. Creo que mantienen los colores bastante bien. El movimiento, siento que hay un movimiento extraño ahí cuando hago el movimiento de cámara hacia la izquierda. Pero bueno, es algo en lo que se puede mejorar. Acá podemos ver también estas imágenes de macro que hice para ustedes. Que me parece que está bien, está bastante decente la calidad en macro. No sé cómo lo ven ustedes, me encantaría que me lo dijeran en los comentarios. Y la foto nocturna, que es una foto básica que hice acá detrás de mi casa. Que no sé cómo lo pueden ver ustedes también ahí. El precio de este teléfono ronda los $350 dólares americanos, dependiendo de dónde lo compremos. Pero creo que es un precio accesible para la calidad de teléfono. Tenemos mucha batería, que esto es yo creo que de lo más importante. Creo que una pantalla bastante bonita y que se ve bastante bien. Se mueve bien. Tenemos un procesador interesante con RAM suficiente para mover juegos inclusive. Entonces yo creo que en general es un teléfono bastante bueno para su precio. Muy bien, no sé qué piensan ustedes de esto. Pero me encantaría saberlo en los comentarios para vernos por allá, por supuesto, como siempre. Bueno, nos vemos en la próxima gente. Pura vida. Chao. Chao. Chao.